Este es tu canal, partida de Call of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en un nuevo episodio que odio, que odio con todas mis fuerzas, que es el de Arenita nivel 1. ¿Y por qué lo odio? Pues porque es frustrante, cabrea, dificilísimo, complicado, pero aún así engancha. Y como engancha, seguimos con ello. Y además, hoy tenemos un pequeño post o un pensamiento en voz alta de Rodrigo, el cual lo iremos leyendo mientras jugamos un poquito o juegan con nosotros. Así que, ¿dónde hemos dejado Arenita? Pues lo tenemos en 1157 copas, ya sabéis, 1157 copas, Arena 4, solo con todas las cartas nivel 1, sin subir. Ya sabéis que nos estamos enfrentando últimamente a gente, pues, muchísimo, muchísimo, muchísimo más fuerte que nosotros. Así que, que nos sacan 5 y hasta 6 niveles. Así que, sin más, vamos a abrir los cofres, que ya los hemos acumulado. Ya sabéis que no metemos gemas, no metemos nada, no compramos ofertas, no hacemos nada. Fijaros, el P.E.K.A. en la tienda, tenemos las 2000 monedas, pero no lo vamos a comprar. Vamos a seguir abriendo nuestros cofres, a ver si algún día de estos se desbloquea la bruja, que sería buenísimo, para poder variar un poquito el deck y meter más épicas. Deciros que sé que me estáis comentando muchos que el mazo que tenemos, pues, que debiéramos de meter más épicas y más especiales y menos comunes. Pero es que lleváis un retraso, es decir, ahora mismo, para que os hagáis una idea, es día 25 y este capítulo va a salir el día jueves, el día 2. Es decir, voy con una semanita de adelanto, el día 1, perdón, con una semanita de adelanto, porque, claro, al final realmente quiero, entre que abren los cofres y grabo y edito y más, pues suele pasar unos días. Lo digo esto porque realmente vosotros todavía no habéis visto este mazo que va a salir, lo vais a ver mañana o pasado, entonces ya veréis que os voy haciendo caso, pero os voy haciendo caso con uno o dos capítulos de desventaja, porque realmente no veis lo que está pasando. Así que, bueno, pues hemos abierto todos nuestros cofres, no nos ha tocado, vamos a jugar con este cofre, con este deck, que nos medio funcionó la semana pasada, o el capítulo anterior, perdón, porque nos dio alegría si hicimos algún 3-0 y más, más, más. Así que nada, objetivo para hoy, pues cofre de coronas, como siempre, llenar nuestros cuatro cofres, si se puede, y intentar llegar a las 1.200 trufas. ¿Podremos? Pues venga, vamos a intentarlo por lo menos, así que sin más, le damos a batalla y a empezar con el sufrimiento, chicos. Nivel 5 y antes de empezar con el post, vamos a intentar jugar una partidita. Nivel 5, me saca 5 niveles. Vamos allá. Eh, señor, qué manera de sufrir. Vamos allá, le echamos nuestros duendes dentro del cubito, a ver si lo defiende. No lo defiende, no lo defiende, nos tira el caballero, le tiramos el príncipe por el otro lado, aquí nos vamos a defender con los esqueletitos, que vamos a poder defendernos de la mosquetera, a ver si también podemos defendernos de la mosquetera, dejarla un poquito tocada. Mientras nuestro príncipe está dando, le tumbamos la primera, bien, fenomenal, nos ha dejado tumbarle una torre, y además nuestro príncipe, que se viene defendiendo del gigante, así que nos viene fenomenal. Ahora nos va a intentar pegar por el otro lado con una valquiria y un mini peca. Lleva, llévame en tu mini peca. Y hace que lo está consiguiendo. Fijaros, mini peca al 4, y nosotros estamos pegándole con un mini peca al 1. No está nada mal, la diferencia es brutal. Vamos a ver si estos duendes y el baby dragon consigue hacer la segunda. Empate a 1, le bajamos a 700 a 600 su vida. Y bueno, pues nada, vamos a intentar poco a poco mermarle. Él se va a ir a por las 3. Vamos a tirarle rápidamente la fireball. Le tiramos el montapuercos para intentar ya el dar un par de toques y poder bajar. Ha dado 1, y gracias. Y bajarlo a 540, y seguimos, 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 seguimos. Que esto no está todo dicho. Vamos a intentar defendernos. Intentar realmente defendernos de este caballero. Recordar que tiene un mini peca, que tiene una valquiria. Nos lo va a intentar hacer por algún lado. Lo tengo clarísimo. Este tío es bueno. Ahí viene la mosquetera. Antes también tiró la mosquetera antes. Así que en breve nos va a venir la valquiria y el mini peca. Vamos a tirarle el barril de duendes. A ver si se decide con esa mosquetera. Se despista un poquito. Quedan y podemos hacer algo. 200. Bien, le zumbamos la segunda torre. Y ese duende no ha llegado. Venga, tenemos que esperar, chicos. Vamos ganando. Ahí viene. Vamos ganando. 2-1. Así que me da igual el exil. Lo que hay que es que ganar a este campeón. Nos vamos a defender de esa valquiria y del gigante. El mini peca. Sabía que lo iba a tirar. Vamos a ver si cae la valquiria rápido. Bien, pues ha caído todo. Y nos vamos al ataque. Nos vamos al ataque. No vamos a tener más oportunidades que esta. Así que nos vamos al ataque. Y esto van a ser 3 coronas para papi. Que le acaba de zumbar a un tío que le saca 5 niveles. Así que no está mal. Primera victoria. 3 coronas. Y 31 trufas que nos colocan la puerta. El cofre. Lógicamente de plata. Así que como es habitual. Así que 4 de 10 coronas. Muy bien. De momento fenomenal. ¿Y qué hacemos? Pues seguimos. No salimos en Clash Royale TV todavía. Así que nada. 1188. Venga, vamos a por la segunda. Y Rodrigo, ¿qué nos va a hablar hoy? Pues nos habla de Supercell. Y dice que lo está haciendo muy bien. Y al final hace una reflexión que además le dará título a este capítulo de Arenita nivel 1. ¿Es Clash Royale el mejor juego de Supercell? ¿Y por qué dice este? Dice Rodrigo, me encanta Clash Royale. Supercell se ha currado un juego en la que las partidas duran unos minutos, pero que soporta perfectamente horas de vicio. Y efectivamente, cada partida dura 3 minutitos, pero aún así puedes echarte 20 y estar una hora. Ahora, tenemos torneos que son el punto ideal para pegarse con los colegas y con los que no son tan colegas. No hay nada mejor que partirle la cara a tu mejor amigo o a tu peor enemigo. Perdón, él lo hizo al revés. A tu peor amigo o a tu mejor enemigo. Continuamos con Arenita mientras. Venga, vamos para allá. Y es verdad, al final los torneos es una manera maravillosa de jugar. Oye, un torneito de 100 gemitas. Entramos ahí 50 personas y a pegarse. Cuidado, que este me pega. Y a pegarse entre todos, ¿no? Y a jugar un ratito, pues a ver qué tal, ¿no? Y fijaros cómo me va a zumbar ya la primera. No teníamos la fidevole para defendernos, que sale ahora. Y ya nos acaba de zumbar. Hemos durado como que muy poquito. Así que nada, y no tengo, no tengo, no tengo para defenderme. Con lo cual esos duendes y esa valquiría llega y nos van a hacer las tres en algo así como que 40, 30, en 40 segundos. Viene con duendejón, con pincho... Bueno, nos hemos defendido. Tenemos nuestra torna a 140. Este tío nos ha ganado ya. La, le vamos a dejar. Tenemos los desafíos, que aunque son un plagio flagrante de las arenas de Hearthstone, son un modo de juego en el que se ven los mazos que mejor van en competitivo. Además, las recompensas son muy buenas. Otro acierto de los desafíos es que hay unos que son muy baratos, que 10 gemas, al final accesible para todo el mundo, porque 10 gemas se consiguen en un parpadeo en el juego, abriendo cofres de plata. Ya sabéis que nos dan a dos gemas, con lo cual realmente abrir cinco cofres de plata te dan... Fijaros que nosotros llevamos dos meses jugando con Ananita y tenemos 135 gemas. Ya sabéis que nos las gastamos. Tenemos los clanes, con un chat hirviendo de actividad y en el que el buen rollo brilla. Tenemos TV Royale, que aunque selecciona las partidas con un criterio discutible, es un buen sitio para pasar el rato. Bueno, yo ahí discrepo con Rodrigo, luego Class TV al final realmente... Vamos a darle al play y jugamos. TV Royale al final realmente, al principio cuando salió el modo de juego, únicamente eran las copas, con lo cual realmente te interesaba mucho. Ahora, el desnivel de niveles que hay ahora mismo en las copas hace que no sea fiable al 100%, porque no tiene por qué ser las mejores partidas, porque puede haber descompensación de tropas y más. Me gustaría ver en Class TV repeticiones con los mazos que han ganado un 12-0 o algo así, ¿no? A lo mejor sería bueno, pero por lo demás, efectivamente, coincido con el que a veces el criterio de Class TV no tiene por qué ser el mejor. Se me está laggeando un poquito el juego, me ha costado, vamos a ver si llega mi príncipe a dar, no, me ha puesto los bárbaros delante, con lo cual no voy a poder hacer esa torre. De hecho, a ver si me defiendo, me voy a tener que defender con mis esqueletitos y me voy a ir con... Se me está laggeando, estoy soltando la tropa y tarda muchísimo en salir. Una pena, espero que no me cueste una partida esto, de momento le vamos a tirar una torre, parece... Sí, le tiramos una torre, con lo cual... Bien, con la Fitball vamos a intentar defendernos de esta Valkiria que viene... ¡Buma! Además, qué bien, que hemos pillado un poco todo. El Baby Dragon, que también nos puede hacer bastante daño. Le ha echado Furia y bueno, pues los vamos a defender bastante bien y a ver si nos podemos salir. Vamos a irnos a por la segunda torre, que hay que intentar ganar a este nivel 5 de 1147 trufillas, que nos va a dar, pues, unas 30, ¿no? O algo más, no, algo menos. Porque supongo que vamos un poquito por encima. Vamos a ver si conseguimos hacer un combo y vamos a hacerlo. 8 y 3, 11, de momento a defendernos. ¿Con qué? Pues con esto y con esto. Cuidado que viene el colega fuerte, así que le vamos a dar con esto y le vamos a tirar la Firbole. Ahí. Y ahora, que no creo que salgamos muy bien de esto... No, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, podemos salir, podemos salir, podemos salir a ver si coge velocidad nuestro príncipe. ¿Le va a enchufar al Mini P.E.K.K.A.? Bien, dos veces. No, la ha enchufado solo una, porque no ha durado todo lo que pretendíamos nuestro Mini P.E.K.K.A. Cuidado que ahora viene fuerte él, nos tenemos que defender otra vez. Vamos a meterle aquí la mosquetera. Hemos podido parar a su Baby Dragon. Hemos podido parar a su Mini P.E.K.K.A. Vamos a ver si podemos parar a la mosquetera que viene detrás y a ese Mini P.E.K.K.A. Correcto, hemos podido pararle también. Nos viene ahora el Baby Dragon, tendremos que pararlo también. Vamos a intentar pararlo desde aquí. Fidebole está cantadísimo que esta Fidebole es para todo lo que nos viene. Ahí, 4-3-2-1 y yo creo que vamos a ganar 3-2-1 y victoria. Victoria para Papi, 1-0, fenomenal. Hemos dominado bastante bien esta partida. 27 trufas más que subimos, otro cofre de plata y estamos en 1.198, cerquita a dos copas de nuestro objetivo. Bueno, nos habíamos quedado con Rodrigo que decía que teníamos Televisión Royal, que aunque selecciona las partidas con un criterio discutible, es un buen sitio para pasar el rato y para ver mazos además y novedades. Tenemos mucho en este juego, mucho. ¿Qué es lo que no tenemos? Pues lo que no tenemos... Espera, también un punto bueno que tiene. Tenemos actualizaciones periódicas con nuevas cartas, así que el juego se renueva cada pocas semanas, exactamente cada dos. Ojo, cuidado Supercell, no caigas en el error de duplicar, ¿vale? Porque, por ejemplo, los bárbaros de élite son muy parecidos al leñador, ¿no? Entonces esas cosas deberá verlas o mejorarlas un poquito Supercell, pero de momento en principio va fenomenal. ¿Qué es lo que no tenemos? Pues no tenemos Clan War y las queremos. No tenemos manera de desafiar a otros jugadores de fuera de nuestro clan y lo queremos. Pero quitando esos detalles, el juego está en plena forma. ¡Hurra por Supercell! Dice Rodrigo. ¡Larga vida Supercell! Respeto a su gente y respeto a su gente, que ha demostrado que saben hacer las cosas muy bien. Y ahora que ya habéis demostrado que sabéis hacer las cosas bien, arreglar Clash of Clash. ¡Leñe! Ese es hasta aquí el post y el pensamiento de Rodrigo de hoy. Estoy plenamente de acuerdo con él. Un gran juego. Es el mejor de Supercell, Clash Royale o S-Clash o sigue siendo Clash of Clans. Para mí, lógicamente, mejora. Siempre todo lo nuevo mejora lo pasado, ¿no? Porque al final realmente la experiencia hace que se vaya superando. Nivel 4 nos enfrentamos. Ahora, vamos a ver qué tal nos viene con un bombero. Y ese bombero significa que viene algo detrás. No tenía nada. Ahí está. No tenía nada que echarle. Así que le he tenido que, para intentar lanzar el príncipe, y lógicamente, pues no tenía tampoco. A ver si puedo defenderme ahora. Es decir, todas las cartas que tenía de rotación, de mazo, eran insuficientes para eso. Si le tiraba los duendes con barril, mal. Si le tiraba los esqueletitos, mal también. Es decir, no tenía nada en lo que apoyarme. Vamos a intentar hacer un combo raro. Así. Vamos a intentar bien, porque me ha tirado ahí, pero han quedado 3. Vamos a ver si puedo hacer un par de por mis. Nada, me ha tirado fenomenalmente bien en los esqueletitos. Esto Baby Dragon va a ser suficiente. Dos soplidos o tres. Para, upa, para limpiar. Vamos, tú, venga, Baby Dragon. Ay, qué sufrimiento. Y es que al final realmente pesa muy poco. Me ha quitado un poquito de vida, pues porque pesa mucho más. A ver, bien por esos esbirros. Él ha gastado 3 de elixir gratis para mi Baby Dragon, que baja a 1.400 de vida esa torre. Así que nada. Seguimos y hay que defenderse. Ahora, por aquí, que vienen muchas cosas. Vuelve otra vez. Tenemos que echar aquí detrás la fidebole. Y una vez, sigo teniendo lag. Sigo teniendo lag. Pero bastante, además. Upa. Me ha venido con la fidebole. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues no puedo hacer más que intentar volver otra vez. Él tiene las flechas. Vale. Nosotros con esos duendes. Intentar hacerle un poquito de pupa. 1.200. 1.000. Le hemos bajado a 600. A 570 de vida. Así que nada. Bueno, pues venga. Vamos a intentar montar un ataque. No, de momento no podemos montar un ataque porque nos toca defendernos. A ver si con la fidebole... Bien. Limpiamos ahí fuerte. Cuidado porque este sí parece que va a llegar. Esta vez sí que parece que va a llegar. Y nos tenemos que ir al ataque de mala manera. Vamos a ver si podemos defendernos. Ahí nos va a tirar las flechas a la esquina, lógicamente. Y nuestro montapuercos ha llegado y ha hecho una. Vamos a intentar otra vez defendernos. Tenemos que intentar atacar porque nos queda muy poquito de tiempo. Es una Fireball. No tengo otra cosa. Y se acabó, yo creo. 290 de daño. 5 segundos. No vamos a poder ciclar. Y... Nos hemos quedado a 50 de vida. Y hemos palmado. Así que nada, se ríe el hombre. Como es natural. Y nada, 17 que restamos, chicos. No queda otra. Vamos a echar la última. No vamos a poder realmente llegar a hacer las coronas en este viaje. No vamos tampoco a poder hacer llenar los 4. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito y ganar. Si ganamos, pasaremos de las 1.200. Si perdemos, nos quedaremos más o menos como empezamos. 1.178 tiene papito. Nivel 4. Me saca 4 niveles. Vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a intentar ganar a papito que estaría bastante bien. A papito 13. Por cierto, chicos. Seguimos buscando. Sigo buscando Dex. Así que, aunque ya sabéis que esto es grabado y más, más, más. Necesito que me enviéis Dex. Así que... Me arriba. No voy a llegar, ¿no? No, 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 no. No llegó, no llegó. No tenía que haber tirado esa firbol. Pero bueno, vamos a ver si ahora hay que defenderse de este gigante. Vamos a ver si nosotros podemos aquí defendernos también. No, me ha tirado. Vale, 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 vale. Vale. Nos hemos defendido del gigante como hemos podido. Esas arqueritas serán suficientes como para tocar. Suficiente, pero no del todo. Ay, me viene con un mini P.E.K.K.A. Este ya no tengo más el Isil para echarle. Y este sí que nos va a tocar bastante. Los ha bajado la vida a 532. Bueno, vamos a ver si nuestra mosquetera le pega un par de viajes a su torre. No. Se ha quedado entretenida con unos duendes. Un toque sí le ha dado. Así que, bueno, pues 100 menos. 1.650. Estamos guardando el Ixir. Vamos a tirarle el montapuercos. Sí, le tiramos el montapuercos. Y el barril de duendes, a ver qué nos lanza. Nos ha tirado por ese lado. Fenomenal. Uy, va. Ay, señor, qué sufrimiento, chicos. Y ahora, pues nada, nos toca aquí defendernos de mala otra vez el lag. Y ahora mismo el lag me va a costar una torre. Me va a costar una torre el lag. Porque he tirado la tropa. No ha salido. Ha salido cuando le ha dado la gana. Y fijaros. Ahora ha llegado. Pues nos deja a 349. Estas cosas últimamente pasan mucho. O me están pasando mucho. Y me cabrean, me frustran. Como arenita. Pero bueno, ahí no se nos está dando mal. Si ganésemos esta, no se nos habría dado nada mal. Estaríamos, pues vamos, perfectamente donde queríamos. Vamos a ver qué él me va a tirar. Bien. Ahí, hemos podido y le damos bastante. Le hemos bajado a 900 de daño. Ahora tenemos que defendernos. Nos vamos a defender con esto, con esto. Estamos en doble delixir. Con lo cual realmente es fácil entrar o que me entre. Así que cuidado. No... Vale, no se ha tirado una. Así que mal ya. Ya vamos mal. Además, nos junta la doble mosquetera. Bueno, 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 bueno. Qué pena, qué pena, qué pena. Porque esta partida habría estado bastante interesante. De momento... 10 segundos. Lo dejamos a 170. No creo que lleguemos con la Fireball. Esta Fireball nuestra no creo que haga nada. Se queda a 40. Qué pena. Nos hemos quedado a 40 de la torre. Y lo vamos a tener que dejar aquí. Porque al final 17. Hemos ganado alguna trufita. Nos colocamos en 1164. Venga, vamos a echar la última. Que hay que intentarlo. Y si no, pues habremos perdido copas. Pero es lo que toca. 1164. Este nos pagará 30. Nos viene con... Nos viene fuerte. Y nos viene tan fuerte que nos ha dado. Nos ha dado, nos ha dado. Y nosotros vamos a hacer la misma. Vaya hombre, otra vez. Que no me sale la tropa. Qué pena. Bueno. Hemos tocado, tocamos, tocamos. Y esos tres esqueletitos junto con nuestro príncipe. Puede que bajemos y que hagamos... Sí. Vamos a hacer la torre. No, vamos a hacer la torre. Se ha quedado a dos. Vaya hombre, el colmo. Bueno, no pasa nada. Esa torre la damos por satisfecha. Y por hecha. Vamos a defendernos aquí ahora. Es que tenemos unas tropas. Que son, de verdad. Montapuercos ahora. No tengo nada para echarle. Así que esperamos. Aguantamos. Él nos hace una. Nosotros empate a uno. Porque al final realmente esa la tenemos hecha. No pasa nada. Él tiene la bruja. Tengo unas ganas de que me salga la bruja. A ver si podemos desbloquear la bruja pronto. Tiene que ser a nivel de cofre. Ya lo sabéis. Que no vamos a gastar nada de gemas. Pero bueno. Puede estar súper divertido. Vamos a ver si llegamos al doble delixir. De momento nos echa el bomber. Que está muy bien. Porque vamos a poder bajarle bastante esa torre. Esa. A 979. Le hemos bajado la torre. Bien. Cuidado que viene con el príncipe. Y viene rápido. Le vamos a tener que tirar la fireball. A ver. Vamos a tener que esperar a que vengan los. Esto es. Los duendes. Y bueno. Pues nada. Ahí está. Aguantando. Aguantando. Queda un minuto trece. Todavía. Le tiramos aquí. Vamos a defendernos aquí con todo esto. Él va a hacer una. No. No le va a hacer más. Que es lo bueno. Y nosotros ahora tenemos que irnos. Vamos a ver si podemos sacarle el príncipe de aquí. Ese bomber. Lógicamente. Se va a defender muy, 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 muy bien. Y cuidado que nosotros tenemos que defendernos. Porque por aquí se va a venir el hombre con todo. Que lo sé yo. Que es natural. Por otro lado. Fijaros. No, no me lo tiro. Sí. Me lo ha tirado. Y otra vez que vuelve. Vamos a meterle aquí todo, chicos. Tenemos que meterle aquí todo. Tenemos que meterle aquí todo. Vamos a meterle ahí. Muy bien. 35 segundos. Tenemos que aguantar. Irnos. De momento estamos aquí dándole todo. Tiramos el barril de duendes. A ver si podemos hacerla. Aquella. Y se la vamos a hacer. Y se la vamos a hacer. Se la vamos a hacer. Sí. Le hemos hecho. Tenemos que tirar la fútbol aquí. Como sea. Bumba. Lo hemos conseguido parar. Bien. Vamos a tirar aquí esto también. Tenemos. Como estamos defendiéndonos. Como jabatos. Chicos. Como jabatos. 10 segundos. Tenemos. Vamos a tirar aquí. Pase lo que pase esto. Tenemos que hacerla aquella. Yo creo que podemos. 3. 2. 1. Y victoria. Sí señor. Qué final más ajustado. Y hemos ganado. Le hemos tirado la torre. Pedazo. Partida. Que nos hemos cascado. Cofre de oro. Y 30 trufas. Que hace que el día de hoy. Nos quedemos en 1.194. Hemos subido 37 copas. Que no está nada mal. Para una sesión. Con arenita. Tenemos los 3 cofres. Nos hemos quedado a 3 coronas. De hacer el cofre de coronas. Pero tendrá que ser. En otro momento. Así que nada más. Esperando post de Rodrigo. Para la próxima. Seguimos con arenita. Ya cerca de 1.200. Y seguimos sin salir. En Clash TV. Y queremos salir. Así que me despido. Darle a like. Si os ha gustado. Compartir. Ya sabéis que estos capítulos. Son un extra. En los días de torneo. Así que nos vemos más tarde. Adiós. Adiositos. Estrejas avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.